Amigos, a escaso un mes de que se lleve la elección del próximo 2 de junio, pues las campañas están en toda la efervescencia y hoy hemos invitado a platicar al exalcalde de Tlajomulco y hoy coordinador general de la campaña de Pablo Lemus en la gubernatura de Jalisco, Salvador Zamora. Salvador, gracias por permitirnos esta conversación acá en el respetable. ¿Qué tal, Bruno? Muchas gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio, es justamente a 30 días de la elección. ¿Cómo va esa campaña? ¿Cómo sientes a tu candidato Pablo Lemus? Parece que es una campaña que va acompañada de mucha alegría, es una campaña que desde que inició en la pre-campaña se trató de focalizarla a que se conozca al candidato, sobre todo en el interior del estado, que pudieran conocer su imagen, su trayectoria, su experiencia en el servicio público y la verdad ha sido sorprendente la manera en que sobre todo en el interior, que no se conocía Pablo, hoy lo ha recibido la gente, ¿no? Desde luego el área metropolitana sigue siendo una fortaleza para nosotros. Pablo, al haber gobernado Zapopan y Guadalajara, pues nos permite que tenga una muy buena imagen por sus resultados de gobierno en la ciudad y pues ahí está precisamente la importancia de su experiencia como presidente municipal y eso se nota también en la preferencia electoral. Incluso la oposición ha dicho que Pablo Lemus ha crecido en el interior del estado, ¿qué están haciendo para crecer? Prácticamente visitamos ya los 125 municipios, entre la pre-campaña y la campaña constitucional ya se visitaron todos, estamos dándole en algunos municipios segunda vuelta, algunos tercera o cuarta vuelta, desde luego estamos trabajando muy fuerte para presentar propuestas, desde luego para que conozcan al candidato, que la gente también haga un contraste de las propuestas de campaña que sí son abrumadoramente diferentes, pero sobre todo también que se conozcan los personajes, ¿no? Que existe ese contraste perdón entre la candidata de Morena o las candidatas que están participando y nuestro candidato y es de verdad un contraste muy importante, ¿no? Pablo es una persona con mucha claridad de un proyecto que tiene continuidad, que un proyecto de un equipo político que hoy gobierna el estado, lo sorprendente en el interior es la imagen que tiene el gobierno por los buenos resultados y el contraste que hace la gente, sobre todo en el interior, porque se nota bastante ahí, por ejemplo, en el tema de la infraestructura, las carreteras estatales están prácticamente en un 90% en perfectas condiciones, con mantenimiento garantizado hasta que termine la administración, contra las carreteras federales, que pues la verdad son deplorables sus condiciones. El periódico Mural y el periódico El Universal publicaron entrevistas que se les considera serias, donde Pablo Lemus encabeza. Hay otras más, pero quisiera tomar de referencia esas dos. ¿Qué crees tú que son los atributos o los factores por los que Pablo Lemus aparece arriba en estas encuestas? El trabajo que ha hecho Pablo al ser el presidente municipal de dos municipios más importantes, no solamente de México, sino de América Latina. Guadalajara y Zapopan son municipios muy importantes y el trabajo de nueve años en el gobierno, al haber sido el alcalde mejor evaluado en muchas ocasiones en los rankings nacionales de evaluación de alcaldes, le dan esas credenciales, esa aceptación de la gente. Efectivamente, las encuestas serias nos dan al menos entre 8 y 10 puntos de ventaja. Entre 8 y 12 puntos lo que tenemos es un promedio de 10 puntos y una clara ventaja que desde luego no nos hace confiarnos. Nos sigue motivando para seguir llegando a los jaliscienses con este mensaje, con esta propuesta de gobierno para que podamos consolidar un proyecto que inició hace cinco años y medio aquí en Jalisco y que estoy seguro va a continuar los siguientes seis años. Los de Morena vinieron y dijeron aquí que ellos en sus encuestas, en sus sondeos de opinión, tienen que hay un empate técnico entre Claudia Delgadillo y Pablo Lemus. Para precisar en tus encuestas, en tus sondeos, ¿cuáles son los números? La verdad las propias no las voy a comentar, pero nosotros tenemos una ventaja muy amplia sobre la candidata de Morena, pero todas las encuestas serias, es más, los diarios de circulación nacional, entre otros, Mural, que es el Grupo Reforma y el Universal, nos han dejado claro la ventaja que lleva Pablo. Además, ha habido muchas encuestas serias que las hemos revisado. En los últimos días, una de las estrategias de Morena, como siempre, es mentirle a la gente y están utilizando las encuestadoras que usaron para la designación de candidatos o candidaturas en diversas partes de la República para hacer publicaciones, inserciones pagadas, evidentemente encuestas manejadas, manipuladas, así como se seleccionaron sus candidatas y candidatos y que finalmente son encuestas que dependen de su presupuesto y de su patrón, en ese caso el partido Morena. Están tratando de engañar a la gente, tratando de reflejar que se está emparejando la elección y eso, por supuesto, que es mentira. Hay mucha seriedad en el trabajo que estamos haciendo. Nuestro candidato, desde luego, es el más preparado, el que mejores propuestas se ha realizado. La candidata de Morena presentó dos tomos así de grandes con sus propuestas de su plataforma de gobierno y nos dimos cuenta en el pasado debate que ni siquiera los leyó, o sea, ni siquiera es su propuesta, ni siquiera la conoce y ese es el gran contraste. Cada una de las propuestas de nuestro candidato son congruentes, son basadas en un proyecto ejecutivo, basadas también en un presupuesto que nos permita cumplir estas propuestas y estos compromisos y esa es la gran diferencia. También el haber tenido la experiencia en el gobierno, eso cuenta muchísimo, el haber sabido manejar los recursos de las personas, de las familias, eso cuenta mucho. Recordemos que el modelo financiero de Zapopan y Guadalajara es extraordinario. ¿El gobernador Enrique Alfaro está apoyando la campaña de Movimiento Ciudadano? No, aunque el gobernador ha dicho que no se va a meter en la contienda, evidentemente él está haciendo su trabajo como gobernador, los resultados ahí están. Más bien lo veo todos los días dándonos buenas noticias, ¿no? Cuando no visita un nuevo hospital, visita una nueva escuela, un nuevo instituto tecnológico, o cuando no nos presenta prácticamente el avance de este proyecto de agua que duplicó el volumen de agua disponible para Jalisco respecto a hace seis años. Cuando no va y visita cómo van las obras del tren eléctrico línea 4, un sueño de 15 años para el sur de la ciudad, un tren de primer mundo para movernos mejor. La verdad es que yo he visto al gobernador haciendo su chamba, he visto entregando resultados concentrado en eso. La semana pasada estuvo por allá en la Ciudad de México peleando recursos que le corresponden a Jalisco y lo veo más bien metido en eso y nosotros sí vemos el trabajo del gobernador reflejado en el interés de la gente y en el apoyo a nuestro candidato Pablo Lemus. Pablo Lemus, el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿se ha sentido inseguro en las carreteras ahora que andan en campaña? No, te decía que ya visitamos prácticamente los 125 municipios y le hemos dado muchas vueltas. La verdad es que donde se sienten inseguros en las carreteras federales, no solamente porque están abandonadas por quienes ahora reemplazaron a la Policía Federal de Caminos que cuidaban nuestras carreteras, sino también por el mal estado que tienen las carreteras federales y en cambio hay un contraste con las carreteras estatales. La verdad es que nuestro candidato está no solamente seguro, sino que está también seguro que va a ganar la elección. Tú eres el coordinador general de la campaña de Pablo Lemus, pero como ciudadano en lo personal, ¿por qué habrías de votar por Pablo Lemus? Porque Pablo Lemus tiene experiencia, porque ha gobernado bien Guadalajara, Zapopan. Pablo Lemus ha presentado las propuestas más importantes, las más congruentes, ya lo dije, la propuesta de Pablo que incluye una inversión de más de 23 mil 600 millones de pesos para garantizar por los siguientes 30 años el agua potable para Guadalajara. Desde luego con el cimiento de esta administración es la mejor propuesta, la más congruente, la que tiene viabilidad financiera, la que tiene proyecto ejecutivo, etcétera. La línea 5 del DRT que irá desde el aeropuerto internacional de Guadalajara en los límites de Ixtloacán de los Membrillos, El Salto, Tlajumulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, que irá hasta el estadio Acron y que será una de las obras más importantes que también dejará el mundial de fútbol que tendremos dentro de dos años. La verdad es que Pablo ha hecho las mejores propuestas, esa es la gran diferencia, ¿no? Ese es el gran contraste ante las ocurrencias de la candidata de Morena. Pues, Salvador Zamora, coordinador general de la campaña de Pablo Lemus, gracias por esta conversación acá en El Respetable. No, al contrario, Bruno, muchas gracias por la invitación y recuerden, este 2 de junio voten por Pablo Lemus, próximo gobernador del Estado de Jalisco.